Bueno, y lo tenemos obviamente a Marcelo de Carlos, que es Director de Comunicaciones de Renault. Iba a decir, a él que me enseñe a ver el Duster, vos me lo tenés que presentar. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Rubén, buenas tardes. Gracias por venir. A usted. Bueno, gracias por la invitación también a Salta, donde pudimos ver y manejar este nuevo producto de Renault, que es un vehículo dirigido a andar bien. La verdad que sí. Sí, dinámicamente es un auto muy productivo. Vamos para aquel lado. Ezequiel, ¿cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Te cansaste de probar autos ya? ¿Por qué? Me dice la gente que estás como, se te nota un poco cansado, que estás con ganas de nuevas barreras, de nuevas cosas. No sé de qué barrera. Lo único que te pido, hoy no hablemos de fútbol, porque River está en la B, el señor es de Huracán, que también está en la B, y el señor es de San Lorenzo, que se va a ir a la B. Así que evitemos... Me di cuenta por el luto de la camisa que la cosa no venía bien. No, esto es porque estoy de luto, porque a mi novio la tengo muerta. Diego Jansur, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo en orden? No se ve nada, San Lorenzo la ve. Y 1.200 programas son nada más y nada menos que 25 años, así que no sé qué cifra, es más impresionante. Sí, pero realmente hay que sobrevivir, gracias a ustedes, 25 años de televisión. ¿Cómo estamos en el tema automotriz, Marcelo, en el mundo? Está desarrollándose el auto eléctrico muy de a poquito. ¿Cómo viene en la Argentina a este punto? Bueno, mira, nosotros como grupo vamos a estar comercializando el auto eléctrico a partir del mes que viene, el mes próximo. En esta primera etapa, Kangoo y Flumes van a ser los dos primeros modelos en empezar a venderse en Europa. Nosotros aquí en Argentina hemos firmado un convenio con la ciudad de Córdoba para empezar a trabajar con dos equipos, uno por parte del gobierno, uno por parte nuestra, para ver cuál es la mejor manera de desembarcar en un mediano plazo. El resto recién comienza en el mundo y en nuestro país, lógicamente, que estamos estudiando de cómo desembarcar para que el vehículo eléctrico sea una solución práctica y no un auto inalcanzable que la gente vea pasar de tanto en tanto. Estamos al norte de Salta, a 14 kilómetros de la ciudad de Jujuy. Vinimos hasta aquí a conocer la presentación de un vehículo que promete ser diferente, sobre todo por la relación precio-producto. Acompáñenme entonces a conocer este nuevo Renault Duster. Marcelo, decía recién Wally Gattiker, que estuvo por a todos motores la presentación, un vehículo que viene a competir, que viene a competir con precios. Un poco la idea de romper este mercado, si querés, hoy gobernado por la Eco Ford. Sí, en realidad el segmento de los SUVs o los autos que tienen look de SUV representan prácticamente el 12% de todos los autos que están en el país. Es decir, estamos hablando de un universo importante en cuanto a venir a competir. El Duster creemos que ocupa un poco los dos segmentos. Después, digamos, si bien es un auto que es un verdadero 4x4, un verdadero SUV, a nivel precio, a nivel prestaciones y confort de marcha, te diría que compite también con los que tienen look off-road, pero con toda la mecánica y la puesta a punto de un verdadero 4x4. Entonces, tiene esa dualidad de uso que para nosotros va a tener muy buena repercusión. Cuando decís un verdadero 4x4, recordemos, es plataforma Sandero, pero con el sistema de tracción 4x4 que utiliza Nissan o que utiliza también similar a la que utiliza el Coleos. Claro, tiene el sistema All Mode 4x4 de la alianza Renault-Nissan que tiene la posibilidad de seleccionar entre tracción simple 4x2 para andar en ciudad, ahorrar combustible sin la necesidad de una doble tracción. 4x4 automático en donde el auto decide cuándo conecta y cuándo no en base a la diferencia de rodamiento entre el tren delantero y el tren trasero y bloquearla en 4x4 para cuando el cliente sabe que va a querer utilizar el vehículo en un camino complicado, arena, barro, etc. Que directamente hasta 20 kilómetros por hora el vehículo tracciona al 50% entre el eje delantero y el eje trasero. Es decir, es un verdadero 4x4 el sistema de última generación. Realmente un vehículo de Renault para competir fuertemente. Y uno, esto yo lo decía hace un ratito, uno lo puede palpar un poco en la calle. Las preguntas que empiezan a haber sobre este tipo de vehículos, sobre este modelo justamente. Está el renuevo Renault Duster en los estudios a todo motor y está con nosotros Flavio Michelot, que siempre nos explica, nos enseña a ver las líneas que diferencian justamente a este auto de su competencia. ¿Qué tenemos que aprender, Flavio, de este auto? Bueno, Rubén, como hablaba recién Marcelo, muy bien. La Duster vine, digamos, a responder una pregunta en el segmento de los autos compactos, digamos, con este estilo aventurero, pero más que nada en lo que son los SUV compactos. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿qué se necesita para que un vehículo de estas características sea exitoso? Sí, señor. Y es lo que voy a tratar de explicarles con este Duster. En primer lugar, lo que necesitamos es un buen despeje al suelo, que nos va a favorecer al momento de sacarlo, digamos, de lo que es el asfalto. Vamos a necesitar también unos buenos ángulos de ataque y de salida, justamente por este tema. Vamos a necesitar también una carrocería lo bastante robusta visualmente y que también posea un gran espacio interior para ubicar a la familia debido al tipo de segmento que es este vehículo. Y esta robustez de la cual hablamos también la vamos a encontrar en los pasarruedas, que la verdad que están bastante bien marcados. Vamos a ver que se unifican con lo que es el zócalo. Sí. Y además están abultados, o sea, están sobredimensionados, lo cual le va a generar, digamos, una buena puesta, digamos, visualmente. Muy abultados. Es una característica. Es muy característico. Otros vehículos por ahí utilizan apliques plásticos. En este caso forma parte de la chapa, lo cual lo hace estéticamente interesante. Y a nivel medio vamos a ver que se unifican estos dos pasarruedas con una media luna que lo que trata de hacer también es vincularlo un poco más con la familia Sandero, de la cual utiliza algunos elementos. Y dándole también esta estética de familia, si se quiere, ¿no? Sí, señor. Y el último elemento que podemos observar es los que podríamos llamar accesorios, digamos, que le dan este toque off-road, como por ejemplo los portaequipajes superiores o los apliques plásticos que encontramos en los bajos, que no solamente, como siempre decimos, protegen la carrocería, sino que le dan ese toque, digamos, de fuerza y de contraste que necesita un vehículo de estas características. Por eso yo creo que todos estos elementos van a ser del Duster un vehículo difícil de batir. Flavio, si hicieras un auto de este tipo, digo, ¿se tiene que emparentar con la línea de Renault o tiene que ser una cosa diferente porque es un utilitario deportivo? Y depende de la estrategia de la marca, eso por ahí te lo puedo responder. Yo creo que debería tener algo de la marca para que uno lo identifique como parte de la familia. Si bien este vehículo tiene características muy propias, como lo que hablábamos recién, los pasarruegos abultados, o incluso la gráfica de tanto delantera como trasera es muy distinta del resto de los modelos, se lee como un Renault. A ver, esto que estamos hablando de los pasarruegos abultados, uno lo ve venir y parece como que el auto está así, está inflado y en realidad tiene la trocha que tiene que tener, pero el diseño te hace... No nos olvidemos que utiliza la base de la estructura del Sandero, o sea que está muy bien resuelto en ese sentido. ¿Es así, Marcelo? Sí, tal cual lo decía Flavio. El auto en sí tiene que transmitir agresividad, tiene que transmitir... Yo lo resumiría como que es un auto muy musculoso, ¿no es cierto? Como que va muy apoyado, porque realmente quizá el Duster, nosotros decimos que un poco promete y cumple, digamos. Cumple lo que el auto visualmente o el código visual del auto transmite al verlo. Y es lo que le faltaba, porque hay mucha gente, hay muchos usuarios de Sandero que dicen me compré la camioneta por el Stepway. Digo, es un segmento que la gente está buscando, ahora de verdad tiene un auto, realmente un utilitario deportivo. Exacto, el Stepway cumplió muy bien su función de poder llegar a ese aspiracional que representa la camioneta, como vos decís. Vendiéndose más que el Sandero convencional. Vendiéndose más que el Sandero convencional, pero este Duster, cabe aclarar que sirve para ayudar a los chicos al colegio. La versión 4x2 es una versión de utilización diaria, la 4x4 también, pero digo, es un auto que sirve para usarlo en la ciudad, como también esto que promete hacer en el 4x4, luego lo cumple. Marcelo viene con dos motorizaciones, un 1.600 y un 2 litros. Exacto. La gama de, digamos, las dos primeras versiones, que es la Expresión y la Dynamic, viene con el motor 1.6 y 6 válvulas de 110 caballos, y las dos versiones Privilege, la 4x2 y la 4x4, viene con el 2 litros de 143 caballos y caja de 6 marchas hacia adelante. Lo de caja de 6 marchas es una distinción para el segmento, pero además tiene una primera muy corta para hacer las veces de baja. Exacto. Ahí está apoyado en el chapón del cárter, ¿no? Claro, eso básicamente estaba destinado a decir que los bajos del auto están preparados para hacer un off-road de lo más pesado que se pueda hacer. El auto estaba totalmente apoyado sobre el chapón y luego la tracción inteligente hace que las ruedas delanteras estén en el aire, las traseras te sacan. Bueno, el cruce de eje es clásico. Llevado al extremo, digo, un usuario difícilmente puede hacer esto. No, viviendo en la provincia de Buenos Aires, te digo, lo tenés 24 horas por día esto, ¿eh? Pero el auto está preparado para hacerlo. Los recorridos de suspensión, la suspensión multibrazos que tiene la versión 4x4 atrás, permiten no solamente tener un vehículo de off-road profundo, sino que además ir confortable en un empedrado o en un pavimento desparejo. Realmente es fantástico y yo le quiero reafirmar este comentario, ¿no? De la notable utilidad que tiene un vehículo de estos. Y ahora que se ha puesto tan de moda el tema de los lomos de burro, como parece que ningún intendente, ningún gobernador, nadie encuentra una solución más inteligente que un lomo de burro, justamente. Digo, este tipo de vehículos son fantásticos porque lo pueden pasar perfectamente bien. Me parece que podríamos cortarla con los lomos de burro, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, en el piso, usted lo está viendo, está este nuevo producto de Renault, el Renault Duster, que llegó a la Argentina para competir realmente en un mercado tremendamente competitivo, en este mercado de entre los 100 y 130.000 pesos, que es más o menos el valor de este vehículo, ¿no? Y arranca un poco abajo también. Menos todavía, sí. Sí, 84.990. Y este, te sorprendí con el precio. 84.990. Casi 85.000 pesos para la versión de entrada, hasta los 100.000 para la versión 4x2, y 110.000 pesos la versión 4x4, que es la que está aquí en el estudio. Tenemos ahí, justamente le queremos mostrar un poco el dibujo terminado que ha hecho Flavio Michelot de este nuevo producto de Renault, del Renault Duster, que obviamente se lo está llevando Marcelo de Carlos, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Renault Argentina. Va para la oficina este. Absolutamente. Ya se le he pedido. Gustavo Fosco no te hizo ningún dibujo. ¿Querés creer que no? Que no me hizo ninguno todavía, y es un mensaje público que le hago, que está en deuda conmigo. Marcelo, muchísimas gracias por venir y la posibilidad de tener el auto. A ustedes por invitarme, y la verdad que contento de poder tener un producto de esta talla aquí en nuestro mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!